¿Qué pasa con la violencia? Que de repente salta sin que nadie estuviese previsto, porque nadie puede pensar que una niña de 21 años cometa un crimen como el que hemos visto en Cotuí, donde otra joven de menos edad que ella resultó ser la víctima. Ese es un caso que ha consternado. Yo vi que un periódico ponía tragedia en Cotuí y ponía, y eso es una gran tragedia, una joven que según los datos tenía una relación o lo que fuera y que por la comprensión que tuviese esa perturbada muchacha, porque hay que tener un gran nivel de perturbación para cometer un acto que no te conduce a ninguna parte. Esa muerte no conduce a ninguna parte. Y una muerte con cevicia, con muchas ganas de hacer daño. Están las fotografías de ambas. Son muy jóvenes. Son chicas que tenían un futuro. Ella es la víctima, muchachas de 18, 21 años. La realidad es que cuando usted lo mira, usted dice, no puede ser. No puede ser. O sea, una para el cementerio, que es ella, y la otra para la cárcel. Esa es la victimaria, que se ve muy diferente en la foto que le tomaron de la prisión. Ami Hiraldo Peña. La muerta es, esa es la congresa, y la joven ultimada es Gennelli Andreina Duarte, en Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez. Mire, este es un tiempo, y aquí hay algunas fotografías de ella después de ser arrestada, que es muy diferente. Estamos otra vez sobre el debate público de las cosas que pasan, y por más que usted le dé la vuelta, hay una realidad de una chica muerta, y hay otra que no está muerta, pero como si lo estuviera, está viva, pero va para la cárcel, y eso es una cosa con la que va a vivir. Y al parecer hubo cierta planificación, según los datos que están dando, pero no deja de ser una muchacha tan jovencita, ¿no? Que uno dice qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió en nuestra sociedad. Si yo abordo este tema es porque pienso que tenemos que acudir más a los trabajadores de la salud. Hay muchos problemas en las relaciones, en cómo se dirimen los conflictos. De hecho, en una oportunidad me invitaron a ese encuentro que tienen las autoridades que están trabajando todos los días con delitos, y decían que el gran porcentaje de actos de violencia en República Dominicana está sustentado en conflictos entre vecinos, en conflictos sencillos, por un parqueo, porque alguien me rozó, por convivencia. Los conflictos de pareja, los conflictos, los feminicidios, los hombres que golpean a sus esposas, la familia que se agreden uno con otro, la convivencia cotidiana, o sea, no es el crimen organizado, en esa gran mayoría, en ese grueso. No sé, alguien del crimen organizado que hace un plan, que articula una experiencia para explotar a alguien, no es en la cotidianidad. Entonces, a veces hay como señales, yo veo todo esto y una pregunta es, incluso veo algunos testimonios y uno dice, wow, deberíamos ser más amigos de los profesionales de la salud mental, de los profesionales de la salud mental. Padres, madres, hermanos, amigos, ser amigos, valorar, ponderar la necesidad en ciertos casos con ciertas señales, de que no se puede solo, de que hay que buscar ayuda. Ustedes saben que uno se pone a pensar, pero siempre lo que le pasa a uno le ha pasado a otra gente. Lo que me pasa a mí le pasó a otra gente, lo que le pasa a usted le pasó a otra gente. El mundo es tan amplio que las vivencias que tenemos los seres humanos somos tantos que le ha pasado a otra gente. Y hay gente que se dedicó a estudiar lo que le pasa a otra gente y sabe, y distingue señales, tiene soluciones, tiene caminos, tiene tratamiento, tiene terapia, lo que sea, pero buscarlo. Y sí que en este tipo de temas, y en todos los temas que involucran sobre todo gente que es víctima, gente que ha sido lastimada, yo vuelvo y recurro, como les decía con el otro caso ahorita, al tema de la empatía y a tener como esa, siquiera esa compasión por los demás, esa compasión de saber que por mucho que gritemos, por mucho que analicemos y por muchas conclusiones que lleguemos, al final los hechos son los hechos y nosotros ni siquiera a veces jugamos parte, pero vamos sobre todo a las redes sociales que son tan duras y tan crueles. La gente tiene mamá, tiene papá, tiene hermanas, tiene hermanos, tiene primos, tiene tíos. Y entonces, por muy extraño que nos parezca todo, nosotros no estamos en posesión de los datos, de todos los datos, ni siquiera sabemos temas bajo investigación, pero además, por un asunto de tener ese respeto, por lo menos por las horas que vive la gente. Las horas más críticas, nadie quiere verse en eso, las horas más duras, las horas de una muerte como la que ahí se produjo. ¿Qué horas tan duras? La verdad. Y si de algo debe servir es eso, que siempre, 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 siempre se puede buscar un poco de ayuda. La verdad que la gente no nace violenta. La violencia se interioriza, se aprende en un contexto, un contexto social, en un contexto de relación con los demás. Por eso hay sociedades que tienen, usted ve y dice, ¿y qué pasa ahí? Bueno, que crece un entorno, todo lo que pasa, de la forma que se socializa, comprender a los demás, respetar a los demás. Evitar el acoso a los demás, todo ese tipo de cosas que le hace padecer tanto a la gente, que le hace sufrir tanto. Yo siento mucha tristeza por ese caso, porque son dos chicas jóvenes. Una vez leí en el periódico El País una crónica de alguien que mató a alguien, y decía, el día que lo mató se enterró a sí mismo. Y en cierto modo hay casos que son así. El día que se comete el crimen, se entierra a quien lo comete también. Una pena, chicas jovencitas, la verdad. Voy a la pausa porque es la última, creo, ¿cierto? Hacemos este último cambio, señor director. Pero bueno, vamos a tenerlo por una cuestión de pendientes de ayer. Y regreso para el final de este programa, porque parece que no, pero ya estamos llegando al final. Bueno, si usted me dice que no. Ah, bueno, no nos toca. Vamos a recuperar, señor director, ya terminando este programa, la solicitud que está haciendo la policía de Houston para los ciudadanos que estén allí, a los posibles testigos. A la gente que nos esté viendo nos pueden escribir por nuestras redes sociales, por mi Instagram, por ejemplo. Yo lo tengo abierto con la posibilidad de comunicarme con ustedes, dominicanos y dominicanas. Les agradezco a los que me han hecho llegar las fotografías de los sospechosos de ese crimen que están siendo buscados. Y si usted ha sintonizado a esta hora, sepa que frente al asesinato del hijo del presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana, Alfredo Pacheco, se han difundido estas fotografías que están mirando en pantalla. Eran hombres vestidos de blancos todos, menos uno que lleva un pantalón al parecer negro. Y así lo ha destacado la policía. Y que ha captado estas imágenes de cámaras de seguridad, que también ha captado imágenes de video. Está el vehículo, por ejemplo, que fue completamente impactado. Los testigos hablan de un ataque deliberado, de que estas personas trataron de protegerse, más no lo alcanzaron. De que este joven, Pacheco Rojas, llegó al hospital herido, extremadamente grave, que falleció en el hospital. Y que otro joven, que también estaba junto a él, de 29 años de edad, se encuentra en estado crítico. Están suministrando números de teléfonos y están ofreciendo una recompensa. Algo que es usual, cuando ocurren estas cosas en estos poblados, se toman muy en serio los casos de violencia. No se trata de si eres quien eres o no. Eres una persona, eres un ciudadano. Y aquí no se pueden hacer esas cosas. De hecho, ahí hay pena capital. Es bien duro. Y estaba mirando que hay un incremento notable de los actos delictivos cometidos por jóvenes. Esta gente portaba rifles y atacaron de esta manera tan dura y tan cruel. También, en este caso, como en el otro, le decimos a la gente esa prudencia. Yo estaba mirando nuestras redes y los comentarios que ustedes están poniendo en nuestras redes. Y agradezco. Alguien me decía sobre una frase, la de tratar de ser otro como a ti mismo. Me decía, sí, fue un pensador que lo dijo. Pero bueno, en la Biblia, que yo mencionaba, en la Biblia hay una frase que todavía es más contundente. Amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú amas a la gente, si tienes eso, pues bueno. Mira, aquí desde Nueva York. Me dicen que estaba lloviendo en Nueva York esta mañana. Te dio a ser terrible con ese frío, ¿cierto? Y aquí tengo a toda esta gente que está en sintonía a esta hora. Gracias a todos. A Yanely, Serinaldo, Henry, Selsa, Elena, Carolina. Que escribe desde Guadalajara, España, Carolina. Oh, qué linda. Gracias, Carolina, a Jean-Michel y a Gertrudez. También a Ángel Cabrera. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Esta es la imagen que se difunde y que supongo tendrá consecuencias. Uno espera que las personas responsables de su mejante acción paguen porque la humanidad toda siempre está amenazada. Cuando alguien con esas características está libre porque dispara a matar. No hay en el mundo una sola razón que justifique un acto de esta naturaleza. Por eso siempre nos enfocamos y decimos, ¿cómo es posible que alguien cometa este tipo de crímenes? De eso estamos seguros. En vez de, ah, es esa. No hay una sola razón. Una tragedia, una pena. Nosotros nos vamos y mañana nos encontramos de nuevo acá. En Tele Radio América. En Misericord, por supuesto, en Televisión Dominicana. Gracias a los dominicanos que están en Nueva York y que reportan eso. Por ejemplo, hoy que tenían esas temperaturas de frío con lluvia incluida. Para que los de aquí sepan que ustedes se ganan la vida y la vida de los que mandan para acá. Como decía un amigo que conocí, que venía desde allá a quedarse acá. Decía, me he ganado cada peso o cada dólar majando hielo. Y eso es duro para un dominicano habituado al calor. Gracias por todo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.